Los elementos. Bueno, ahorita soy candidata, como ustedes saben, ya que ganemos la emisión por 20 años, pero por lo pronto pues yo me comprometo a enviar esto. Más allá de esa situación, pero sí a seguir de a lo largo. Nosotros queremos que le responda realmente de parte de usted, que estamos confiando en usted también, como usted, sabemos que usted es una candidata a la gobernanza, a la presidencia de México, pues esperemos que sí, que ya nosotros respondamos la participación. Ya que ganemos la plática, nosotros. Ahí está. Que como mujeres seamos escuchadas, fuimos violentadas el día que fuimos a hacer eso, ¿sí? Sí, pues nuestra vida estuvo en peligro, por eso en este momento lo único que peleamos es justicia. Por ahorita con la poca gasolina que nos da la ciudadanía, le agradecemos a la ciudadanía ante todo, que nos está apoyando con la gasolina. Con la poquita gasolina damos vigilancia, estamos dando vigilancia. Al pueblo no lo hemos dejado solos ni ellos a nosotros. Qué tristeza que el gobierno nos deje solos, nos quita el combustible, nos limita nuestros pagos de nómina. ¿Dónde está el grupo Morena, que originalmente inició? Sí, pero a ver, Morena es un partido. Independientemente, la gobernadora, ¿cómo puede ser posible que solapen todas esas anomalías? Estamos en campaña de la presidencia. ¿Cómo puede ser que solapen? Ya cuando ganemos ya estamos en campaña. Es un partido que nos está reprimiendo. No, no es el partido. La gobernadora. La gobernadora. Con todo respeto, candidata. Habíamos quedado que me iban a entregar ellos. Ahí está, ¿a dónde entregó? Mírenle, ¿cómo iba a ser el presidente? Nosotros les íbamos a hablar porque somos los principales reprimidos. Pero a ver, permíteme un momento. Habíamos quedado, habíamos acordado que me entregaban el pego pendentorio, que yo lo revisaba. Y que en este momento, como soy candidata, pues no puedo atender mucho más. Pero me comprometí a dialogar con los gobernadores. Se le agradece, se le agradece la atención que tuvo por nosotros. Eso es muy bueno. Pero esta situación habla muy mal el gobierno de aquí. Y la gobernadora, en salsa, presume mucho la relación de buenas las mujeres que tienen con ustedes. Y en base a eso, es que ella nos está reprimiendo. No puede ser posible que un Estado de Derecho, que la Constitución Mexicana, nuestro gobierno, se la esté pasando por todos lados y no nos haga caso. Y solamente sea por alzar la voz y pelear por eso. Yo recibo las peticiones y ya cuando termine la elección. Gracias y a las peticiones. Gracias. Gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.